qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y vamos a continuar con la continuación continuante bien vamos a continuar con el siguiente vídeo que estamos presentando ya aquí de una vez y nos quedamos en crear el código para el archivo controlador aquí lo vamos a ver ya todo de seguido vamos a abrir aquí en una nueva pestaña que lo que vamos a hacer y pues básicamente no hay nuevo que explicar simplemente nos conectamos si ven aquí nos conectamos a la base de datos creamos y vamos a crear todo el texto así que vamos a crear primero el archivo el archivo que se llama creador controlador nos alcanza a ver aquí pero ahí dice creador controlador entonces nos vamos aquí a gambas y pues nos sale el consejo del día consejo del día número 9 las aplicaciones gambas son completamente traducibles usted decide cuál cadena debe de ser traducida y cuál no para marcar una cadena como traducible sólo enciérrala entre paréntesis bueno esta no me la sabía pero aquí está el tip y bien abrimos el proyecto y en módulos pues vamos a crear un nuevo módulo aquí nuevo módulo le ponemos creador controlador y ya saben que el php el modelo con modelo con modelo con modelo vista controlador pues ya saben que vamos a crear aquí pues vendrían siendo como el intermedio entre la vista y el modelo donde vamos a hacer ciertas validaciones vamos a tratar los datos entre otras cosas son muchas cosas las que se hacen en el controlador para posteriormente hacer ya las cosas en el insertar o leer los datos en el modelo usando el modelo vamos a copiar el código fuente que tenemos aquí en la página les voy a dejar ahí la página en la descripción del vídeo y vamos a copiar todo le vamos a dar aquí copiar y nos vamos a donde están gambas 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 aquí está le damos pegar y listo se supone que ya debe de funcionar todo bien y vámonos a ver si no falta nada vámonos aquí al al principal y nos vamos aquí al botón le ponemos str modelo str controlador es igual a creador controlador punto crea modelo y dos puntos y bien vamos a correr el programa a ver nada pero primero tenemos que iniciar la base de datos así que nos vamos aquí al botón así que nos vamos aquí a sam bueno ya está iniciada realmente no le ha apagado la máquina yo creo entonces vamos a correr aquí el programa aquí nos marcó un error si se dan cuenta dice identificador desconocido es porque hace falta declarar la variable de tipo string porque es de tipo string es porque vamos a meter texto ahí entonces aquí sé que aquí es str cadena no es modelocoll controlador de tipo string porque string porque es como texto o una cadena como lo quieran llamar ya sé que para los que son nuevos programando si les digo que es una cadena se van a imaginar una cadena de bicicleta no pero a las cadenas pues les conocen así al texto se conocen aquí como cadenas una serie es una serie de pues de letras de caracteres la cadena es una serie de caracteres ss es una cadena ok entonces que sigue guardamos y corremos el programa a ver si no nos sale ni un error vamos a configuración aquí como que no me está guardando bien vamos a ponerle prueba y contraseña prueba ya van varias veces que lo apago y todo y todo guarda bien menos esto cierro el programa configuración y ahí sí está guardado no está extraño le ponemos aquí proveedor que es la tabla que ya creamos anteriormente y vamos a darle crear catálogo vamos a poner un punto de interrupción aquí también le damos f5 y dice post proveedor no existe en creador modelo lo habré borrado lo habré borrado vamos a checar vamos a checar si existe pues esa tabla quizás si la escribió mal pero vamos verificando proveedores es lo que me equivoqué aquí es proveedores entonces vamos a gambas lo visto y lo corremos de nuevo y le ponemos proveedores aquí está todo bien le damos crear catálogo f5 y equipo ya nos creo que es el modelo le damos f8 y pues va a recorrer todo va a ser todo bebé primeramente aquí hace la conexión y pues si llegó hasta este punto significa que se hizo la conexión ahora va a ser el va a ejecutar este query que es que va a mostrar todos los campos luego va a recorrer todo pues todo el resultado de la tabla y lo va a guardar aquí en datos o sea aquí si vemos str datos ahí va guardando post y ahí va guardando todo o sea aquí vemos que se está guardando ese texto que aquí lo creamos y bien seguimos dándole f8 a ver si va creando bien el texto aquí ya está creando lo que es el para registrar la función registrar damos f8 f8 aquí crea la función mostrar y al final crea ya la función editar que más arriba hizo una cadena y ya la está uniendo aquí y está usando también la función para convertir la primera letra de una palabra a mayúscula eso lo vimos en un vídeo anterior en dos y al parecer ahí lo creo pero no lo alcancé a ver bien vamos a mostrarlo en un mensaje vamos a quitar estos puntos de interrupción y le ponemos meses punto info mostramos aquí el y bien la ponemos otra vez proveedores y si nos vamos aquí si le ponemos str controlador aquí está todo ya creado todo el controlador ahí vi que me pusieron algunos comentarios no los he podido contestar los voy a contestar pues al finalizar ya toda esta serie de vídeos y bien amigos pues aquí terminamos este este vídeo que mostramos como crear todas las funciones del controlador del catálogo de proveedores con todos sus campos aquí lo están viendo un ahorro total de tiempo ahora imagínense si son 20 campos te los va a crear automáticamente todos un pendiente que te podría tomar como 40 minutos te lo hacen segundos y bien amigos pues sería todo espero que les guste este vídeo y les sea de utilidad nos vemos y adiós chau